Hola, ¿cómo están? Yo soy Jime Punch. Yo soy Andrew Punch. Y esto es... ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, se puede. Sí, se puede. Mira, esa va a tardar mucho. Esa es magia, esa es magia. Creo que hay una escuela para aprender a hacer esto. Andrés, ¿no podemos meter? ¡Te desafío! Y hoy estamos con... ¡Bully! ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, yo estaba en mi casa hace cinco segundos y de la nada estoy aquí. ¡Bienvenido! Estoy muy feliz y estoy muy emocionado. Esta ruleta nos va a dar desafíos para este capítulo. Y con estos desafíos vamos a decidir quién es el mejor de nosotros tres. ¿Estás preparado? Estoy más que listo. ¡Que comienza el round número uno! ¡Pasa y pasa! ¡Pasa y pasa! Estas botellas van a significar como un reloj de arena, pero de canicas. Lo que tú tienes que hacer es pasar todas estas canicas a este lado. Puedes ser el invitado, el piensa, ¿no? Tienes el honor. El invitado, que pase enfrente, que pase enfrente. ¿Ustedes sabían que yo fui campeón nacional de Pasa y Pasa? Quiero que nos lo demuestres, ¿eh? Ok, ok, ok. Aunque quien lo haga más rápido, gana. ¡Corre tiempo! Tres, dos, uno, ya. Campeones, solo has pasado un poco lento, ¿eh? Creo que va un... Sí, se puede. Sí, se puede. Yo no veo que vaya sumando. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No se están atorando! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Es que yo fui campeón en China y ahí las cosas son al revés. ¡Ah! Ajá. Voy yo. ¿Listos? ¡Corre tiempo! Tres, dos, uno, comienza. Él a lo que viene, a lo que viene, a ganar. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estas están compitiendo entre ellas. Yo le aposté esa. Mira, yo le aposté esa. ¡Ya! Creo que lo hice mucho más rápido que tú. Pero este era ensayo, ¿no? O sea, esta era práctica. ¡No! ¡No hay práctica! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No, no, Jime! ¡No! ¡Así no es! ¡Así, hazle así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Hazle así! ¡No! ¡Vas a pelear! ¡Vas a pelear! ¡Vas a pelear! ¡Que se tome! ¡Ay, no, no! ¡Lo estás haciendo más para arriba! ¡Esa va a tardar mucho! ¡Esa es magia! ¡Esa es magia! ¡Magia! ¡No! 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 Lo hice bastante rápido, ¿no? Obviamente, a mí se me descuentan 30 segundos por ser invitado, ¿no? O sea, ¿qué te pasa aquí? No hay nada de chance. Vamos a ver cuánto tiempo hizo Bulli. El tiempo de Bulli fue de... 41 segundos. El tiempo de Andrés fue... 25 segundos. Son mis 30 segundos de ventaja. Son mis 30 segundos de ventaja. Y Jimena hizo... ¡Tran! ¡Tran! O sea, perdimos. Perdimos. Solo puede haber un ganador. Sí. Y ese es Andrew. Sí. Me niego. En China las cosas son al revés. Los que perdimos, ganamos. Así que vamos al round número dos. ¡Mini dados arriba! El reto se trata de que nos tenemos que poner este palito de madera en la boca y con las mini manos tenemos que ir poniendo uno por uno hasta lograr hacer una torre con los cinco dados. Bueno, Jimena, ya que tú nos explicaste, empieza, ¿no? Tres, dos, uno, ya. No puede. Mira, se le va a caer. Ahorita le soplo y se queda. ¡Guau! Oye, pero qué buena es en este deporte. Es como si tuviera unas mini manos. Qué deporte. Guau, guau, guau. Qué especialista en este deporte, de verdad. Te digo, campeona nacional. Internacional. Campeona mundial, es más. Aquí no es cuestión de sutileza. Aquí es cuestión de velocidad. En este se le va a caer. ¿Qué le dijo un alien otro alien? Uno, dos. ¡Ay, ya lo cumplió! ¡Ya lo cumplió! ¡Ya lo cumplió! ¡Va a causar ciencias! Ok, Andrés, es tu turno. ¿Estás listo? Listísimo para ganarles. ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza! Ok, primer dado. Recuerda que tienes que hacer los cinco dados. Ya empezó, ya empezó. Ya se puso nervioso, ya se puso nervioso. Cuéntale un chiste, cuéntale un chiste. ¿Por qué las...? Si quedan los dos seis y se cayó. Suerte, está perdiendo la cabeza. ¡Cierre, André! Tienes que bajar, no puedes bajar la cabeza. Sí, le hace. Exacto. Ok. ¡Vamos! Creo que hay una escuela para aprender a hacer esto, André. No te podemos meter. Si pasas de los dos minutos, es tiempo. Ya van a ser las inscripciones. En la primera. En la primera. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Último concursante. Tú puedes. Enséñanos, ya que la pasada fuiste un completo feliz. Dos. Uno. ¡Comienza! Ni siquiera puedes agarrar las manos. Mira, mira. Ya se va a querer primero. Excelente. Excelente. ¿Por qué las focas miran para arriba? Ajá. Porque están viendo los focos. Es bien chistes causar chistes malos para que se rían. Cris. ¿Qué pasa con los magos cuando comes? Te ponen más gorditos. Te ponen más gorditos. Más gorditos. ¡Lo están logrando! ¡No! ¡Bully! ¿Bully no? No, no. ¡Bully no! ¡Una, dos, tres! ¡Ya te ganó! Y es más, hizo hasta más segundos que tú. ¡Tarán! ¡Campeón nacional! ¡Campeón mundial! ¡Es más! ¡Sí entendí el chiste! ¡Más gorditos! ¡Bienvenidos al desafío final! ¡Tarán! 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 ¡Puedo ganar yo! ¡No puede ser nada! ¡No pasa absolutamente nada! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Puedes dejar ganar a tu hermana! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo hice rapidísimo! ¡De verdad! ¡Soy campeón mundial! ¡Ok! ¡Ahora es turno de Bully! ¡Ya viste que Andrés lo hizo muy rápido! ¡A la primera le salió! ¡Así que vamos a ver cómo veas! ¡Va! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Una pelota entro! ¡No! ¡No! ¡Otra pelota entro! ¡Y yo creo que lo estás haciendo el menor tiempo que tú, Andrés! ¡No, no creo! ¡Mésela, métela! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre tiempo! ¡Ah! ¡Estoy demasiado cool! ¡No puede ser! ¡Lo hizo literalmente igualito que yo, nada más que ella! ¡Mira! Es buena, pero no tanto. ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene dos! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Estoy bien cool! ¡Estoy bien cool! Bueno, el desafío final es golgana. Eso significa que yo gané. Y también eso significa que ustedes dos tienen un castigo. Ok, ya está aquí su increíble castigo. Es luego, luego a la boca. Y aquí hay unos excelentes vasos para que se lo tragan. ¡Qué bien tiemblas! ¡Le está dando una convulsión! ¡Ah! ¡Guau! ¡Bam! 10 segundos en la boca y después se lo tragan. 10 segundos. Una, dos, tres. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido mucho. Recuerden que pueden mandar los retos que ustedes creen que hagamos aquí con el hashtag de desafío en las redes de arroba mundonic. Así que ya se lo pueden tragar y pueden tomar agüita. ¡Adiós! ¡Los amamos! ¡Mua! ¡Traídselo! ¡Lo voy a descupir! ¡No! ¡Oh! ¡Ahhh!